Hola, muy buenos días. Soy Osman Garrido, rector de la Universidad de Santo Tomás, del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnico de Santo Tomás. Les quiero dar un saludo a todas las y los estudiantes del Liceo Técnico Profesional Simón Bolívar. Estamos muy contentos por esta firma de convenio que va a plasmar de que los estudiantes del área de gastronomía y también del área agrícola puedan continuar estudios en nuestro Centro de Formación Técnico e Instituto Profesional. Estamos muy contentos por esta alianza. Queremos agradecer al Liceo, a Don Víctor, su director, por la confianza que ha tenido con nuestro Instituto Profesional y esperamos que este firme convenio favorezca y traiga beneficio a todos los estudiantes de este prestigioso establecimiento educacional. Muchas gracias.